A un mes de concluir el año, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso aplicará un aumento en las tarifas a los usuarios de este puerto a partir del 1 de diciembre próximo. Según se publicó ayer en el diario oficial del gobierno del estado, la tarifa doméstica por el servicio de agua potable pasó de $58 a $70 mensuales y la tarifa comercial e industrial aumentó de $127 a $153. El nuevo tabulador del agua potable también señala que la tarifa veraniega subió de $130 a $156 y la tarifa comunitaria de $74 a $90. En el caso de cada tarifa, esto representó un aumento del 20%. Este cambio en las tarifas por el servicio de agua potable en el municipio de Progreso, según se informó, fue autorizado el pasado 19 de octubre durante la sesión del Consejo de Administración del Sistema de Agua Potable, en la cual el director del SMAPAP, Rafael Luna Gutiérrez, solicitó la autorización para incrementar las tarifas, informando para ti progresohoy.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.